Yo, 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 la web, soy Soprano En mi mente le rica, loco por mi chica, por choco, por cheque, por poco mamarica La droga en la tarita, la mano en tu rajita, sacando guita y gastando guita Hablando en clave, mensajes en botellas, salen minerales, tu curo en mi bañera Hablándole a la luna, fumándome la mota, tócala otra vez, saborea hasta la derrota Painilla en sus tetas, fresa, chocolate, rozando los límites Aguanto en vistes, combatiendo en bustes El rap no es hacer que rime chistes, ni que me cuentes tus chimes Ver la sala llena y bajar triste, Dios devuélveme mis alas Hijos putas aunque estén mojadas Eres afortunada, a lo mejor eres la mami de mis hijos La chica de mis ojos Ahora pienso en vuestra industria y su sistema Y me veo fuera como capones y alcoholeras Tomando café para seguir el día Me estoy mofando, estáis rapeando tonterías La bohemia es el discurso de un padre en los setenta Y sus dos hostias a tiempo que te orientan Se están quejando esos niñatos de la vida Yo les daba una paga y caretilla De a producir dinero, primo Es lo que mis chicos han mamado desde pequeños Mi madre que me anima a luchar Y esas zorras que me animan a pasar Agua con gas como Michael Corleone Y saquetones ingleses como Thomas Burberry Me siento en el limbo, más vicio que en el bingo El castigo de un cabrón es convivir consigo mismo No me hables cuando piso el cable Ya no me esfuerzo para así no defraudarles Sardon es el nuevo Tikal What's that shit? Te está fumando, todo enganchado Hemos visto más hijos de puta que ventanas Y estos pinchos hacen que se te quiten las ganas Esperando ese gran trapi que no llega Y así te va, jurando por mis hermas Con el monchi jugando a esto Vacilando con lo opuesto Print chicos perdidos como Dono Van Labo en tu bar mitzvá entre dos aguas como Paco Imposible de hacer como pirámides Son humo de White Widow Hablan idiomas Anunnaki Tela tú que me da la risa Pa' mis nocturnos pura paralisa Leyéndome el manual del anarquista Pensando en parafina en otro colo Carolina I don't believe igual que Lennon Come on with the camon Toma morenos Dejo los tacos como Simeona Guerrero Cuéntale a otro lo de que juntos podemos Walking on wild side Chuchuruchu Churuto buscando su pasta Hay no sign sign I know, I know, I know Que ya no piensan Hay penitas penas Ya Y mis tears por el heaven como las de Clapton Si uno trabaja hay tres mirando La Boheme yo Regalándolo Chucho Si está ahí voy a escogerlo Chardonnay La Boheme es mi soprano He un barato letra Y su Mike Van a escogerlo Eso te hace Lo así Que alguien Puede Si iale O Padra girl Gracias por ver el video.